Luis de Llano dejó a Claudia Ramírez a los 21 años porque ya se le hacía vieja. Luego de que Luis de Llano aseveró que vivía un fugaz romance con Sasha, ahora salió a relucir que el productor cambió a la actriz Claudia Ramírez por la extimbiriche debido a que la protagonista de Fuego al Diente tenía 21 años y ya se le hacía muy vieja, pues su nueva novia en ese entonces tenía 7 años menos. De acuerdo con los mensajes de Twitter que publicó Claudia Ramírez y que posteriormente borró quien fuera la modelo más cotizada de los 80, se pudo observar que ella llamó a Luis de Llano para reclamarle por su nueva relación con Sasha, mientras que el productor le respondió calificándola de loca y ardida. Así, Claudia Ramírez se une a la larga lista de famosos que sabían de los abusos de Llano y que prefirieron callar para conservar su trabajo en la televisora más poderosa de México. Según Colegios de Abogados, lo hecho por el productor de Televisa fue un delito que difícilmente se podrá sancionar debido a que han pasado demasiados años desde que se cometió el delito. La protagonista de la exitosa telenovela Te sigo amando confirmó los polémicos gustos del hermano de Julissa, pues cambió a la modelo de 21 años de edad al preferir a la extimidiche de menos años y quien a decir de la misma Claudia conocía a Luis de Llano desde que ésta tenía 10 años de edad. Ramírez le dijo que su nuevo amor bien podría ser su hija y tajante le cortó al diálogo. Una arrepentida Claudia decidió borrar esos mensajes publicados en Twitter en los que narraba su dolor por más de tres décadas y que aún recuerda, pues a sus escasos 21 años de edad fue cambiada por una más joven, literalmente un adolescente. Como todo buen rondador de jovencitas, De Llano sabía trabajar a sus víctimas, ya que buscaba a las más vulnerables y otras tantas sin mayor esfuerzo se subían a su tren, y de eso han salido más ejemplos. Otra famosa que se supo y que confirmó las tricuñuelas de Luis de Llano fue Cintia Clitvo. De igual forma, Clitvo dijo estar enamorada del productor, incluso a estas alturas y pese al escándalo lo llamó su amor platónico. La villana del privilegio de mandar trató de defender a su don Juan, pero dio cuenta de que ella sabía de la relación entre el productor y la extimbiriche, lo anterior lo dijo esbozando una amplia sonrisa. A sus 55 años de edad, la antagónica de cadenas de amargura sacó su dolor y frustración, al relatar que varias veces le robó al productor, pero que éste la rechazó porque le decía que estaba muy chiquita. Clitvo le reclamó al productor que la extimbiriche era aún más joven que ella, poco más de tres años, pero aún así la ignoró. Para sacar ese rencor por los constantes rechazos de su juventud, la Clitvo dijo que de llano le mencionó que pese a la diferencia de edad y que la extimbiriche era más joven, ella ya estaba más vivida que la misma Cintia, quien todavía no conseguía el anhelado éxito en Televisa. Las declaraciones de Clitvo fueron para proteger al prominente productor Luis de Llano, tales afirmaciones son parecidas a las vertidas por las de Claudia, quien también fue relegada por la extimbiriche, pero en sentido contrario, pues mientras Cintia sigue enamorada del productor, Ramírez sigue dolida por haberla desairado.